Claudio X. González, tenemos diferencias de fondo. Imagínense, Claudio X. González con lo de Demola, pues fueron los que instrumentaron toda la campaña en contra de los maestros cuando la llamada reforma educativa. Hicieron juntos hasta una película, un documental. Claro que tenemos diferencias, no coincidimos, pero en nada. Claudio X. González, pues son más salinistas que Salinas. Su papá fue asesor de Salinas. Se quedaron con empresas de la industria eléctrica, socios de Iberdrola, muy molestos con nosotros. Recuerdo que en una reunión en el 2006 con empresarios estaba Roberto Hernández y estaba este joven Claudio X. González reclamándome porque yo decía que no habían pagado impuestos cuando vendieron Banamex, precisamente, y él, enojadísimo. O sea, no es nuevo. Ellos participaron en el fraude del 2006 cuando impusieron a Calderón y les pagaron revien de lo que me acuerdo les entregaron Aeroméxico.